¡Suscríbete al canal! Cuando pedía falta, Aquivaldo Mosquera, ¡no va nada! Fíjate dónde está jugando, cargado en mano izquierda, se viene Chile. Viene Matías, tocó para Vidal acá, está Matías en el área, ahí está Matías, siempre Matías, peguele Matías, yo lo grito, le pegó Matías, abajo en el palo de la mano izquierda, controló a Agustín Julio, el portero de Colombia. Te decía yo lo de Giovanni Hernández, que se carga por el sector. A correr el hombre del Betis, por dentro está Matías, este es Matías, espera su aso, siempre Humberto, de espalda al pórtico. Humberto, resbarón colombiano, Humberto, colaboración de Matías, acá está Matías, Humberto, Humberto, Humberto. Muy largo el envío, sentarse chilenos, en nueve minutos, hubo un balbuceo ya, hubo un aviso de un polaco en nueve de este primer tiempo del partido. Buenísimo, pero claro. Esa llora de la corta Vidal, se echa más atrás, tocó para José Amaya, abierto Giovanni Hernández, la pelota no se fue. ¿Quién marca a Giovanni? Pasa entre líneas, entre dos hombres, media vuelta de Giovanni, ahí su bonita Giovanni. Va a venir al centro, está Moreno, menos mal que le da mal Moreno, se complica Bravo, la pelota tomó un efecto extraño. Se complicaba Bravo y posteriormente hubo falta de Roda Llega. Qué desaguisado la defensa chilena en 19 minutos de este primer tiempo. 25 minutos del primer tiempo del partido, Matías y el centro con Veneno, el centro con Swin, Matías y el centro, arriba el portero, puñetazo, quedó picando, le va a quedar a Sánchez. Abrió para Medel, Medel y el centro, está gol, 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 gol. Gol, 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 de la roja, de la roja tuya, de la roja mía, de la roja de los chilenos, de la roja de los milagros, de la roja de la ilusión. Medel, que estaba haciendo un notable partido, le ganó la espalda a Armero, se quedaron atornillados en tierra de gigantes Porto Carrero y Mosquera. Y ahí entró como una exhalación, entró como un invitado de piedra, entró el monero Jara que ya había anotado como forasnero. Entró Jara, uno que forjó su esfuerzo, uno que salvó allá en la octava región del país, uno que fue acerero, que es con lo colino. Jara para que estallen todos, para que se pare las 60 mil almas en Ñoñoa. Está ganando Chile, anotó Jara para la roja. A la derecha Matías Fernández, 29 minutos del primer tiempo, Matías y el centro. González, Marc, meta adentro Marc, le pegó abajo, está para donde Julio. Llevaba veneno aquí el balón, Estrada. Estrada. Los mejores momentos de Chile en 29 de este primer tiempo. Anticipo de Armero, Sánchez, Hernández, Armero. Ojo con Moreno. Ha tenido dos, Moreno y menos mal que le ha dado horrible. Cuando está en chico por la derecha. Ahí es donde le está faltando Alexis. La ejecución más rápida. A veces espera un segundo de más para volver a pasar a un jugador. Viene Matías, acá está Matías, Matías y Humberto Suazo. De un rebote Julio. Cuando la pedía Mar González, que iba picando en diagonal. Claro, va picando en diagonal, le hace el espacio a Suazo. La especialidad de la casa. ¿Cómo corta centros? Cuidado, se equivocó el fondo colombiano. Garó Humberto. Matías está habilitado, Matías sigue, está Matías habilitado. Suazo, Suazo. Pelado goleador. Estuviste divorciado el domingo. Pero hoy apareces con todo. Para marcar el 38 con 30 minutos del primer tiempo. Como en tantas oportunidades. Este sempiterno romperrede de San Antonio. Aparece el goleador del mundo. No hay defensas. No hay porteros imbatibles. Humberto, uno que es bravo. Humberto que regresó desde todos los infiernos. Humberto, el goleador del mundo. Humberto para el 2 a 0 de Chile acá en Uñoa. Eso es porfear un balón. Eso es ir hacia adelante. Es creer que se puede recuperar después de una pelota perdida. Extraordinario. Como define de manera rápida, de manera veloz. Antes de que se acomoden. Antes de que se den cuenta los colombianos que están en el área. Él ya tiene sacado el remate. No alcanza a reaccionar el central, menos el arquero. Conuncio con letras de liquidación Arturo Vidal. Este es Matiga Fernández. Estrada. La cambió para Mar González. Pican diagonal. Roberto, el eléctrico, Cereceda, centro. Y cayéndose. Lo sacaron contra la pelota que vaba. Cuando Julio levantaba el brazo como diciendo no disparan. Estoy rendido. Sacó fuerte y derecho Puerto Carrero. A lo largo. Está habilitado. Ahí está habilitado. Ahí está habilitado Vidal. Espera Humberto. El cruce de Pedro Puerto Carrero. Está Mar González. Está en el segundo par. Humberto se mueven todos. Acarició Matías Fernández. Centro. Sánchez. Sánchez. Gol. 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 Chileno. Le dio a Alexis Sánchez. Me parece que la desvió. Chupallita. Me parece que la desvió. Elección periodo de la séptima región del país. Tantas veces criticado. Hoy le ha dado cierto equilibrio a la defensa chilena. Y también se la singelió para marcar el 3 a 0. En una noche que puede ser mágica. En una noche que puede ser inolvidable. Es noche de defensa. Anotó Ismael Fuentes cuando el reloj marcaba los cuatro minutos en esta gérida noche de septiembre. 3 a 0. Está goleando la roja. Anotó Fuentes para el equipo de todos. Así es. El remate de Alexis Sánchez es desviado por Ismael Fuentes. Aquí se ve. Ahí. De cabeza lo desvía. Y marca un 3 a 0. Importantísimo. Lo dije en el primer tiempo. La importancia es de tomar los segundos balones. ¿Quién la toma acá? Alexis Sánchez. Y tengo ciertas dudas. Estaba adelantado. Sí. Tengo ciertas dudas con la posición de adelanto. Vamos a revisarlo más adelante. www.fifa.com Estimado Joseph Blatter. Dos puntos. ¡Ay, qué bien! Ahora se libra Marcelo. Claro, cómo no. El loro morón salta. Tiene trabar Pería. Ganó Estrada. Paraísa bonita Estrada. Con la evolución de Mar González. Por dentro Humberto Suazo. Siempre Marc. Lo lleven en la cuarta Zúñiga. Se entran ahí. Se tocó para Vidal. Le puede pegar Vidal. Era bonito lo que quería hacer. Estrada. Quiere su gol también, Marco. Colocó Manón. Separaron. Te meterá largo. Hay cuatro atacantes colombianos. Que piden la pelota en zona posterior chilena. Manón por aire. Espera Roda. Llega. Está adelantado Dairon Monero cuando atapaba. Qué notable. Qué notable. Bravo. A medio metro. A ver. Vamos a ver. Sí. Sí. Sí, se está. Ya iba a pelear. No, me disputan. Mira. Llega el otro central. ¿Y quién se queda para la contra de Chile? Moreno y el tiro libre para Colombia. Arriba. El cabezazo. De Puerto Carrero. Seis minutos de este segundo tiempo del partido. Estrada. La merdió Estrada. Que miró con una carita a Cerecera. Que le tiró un cirro caliente. Viene Moreno, acá está Tresor Moreno Le pegó un rebote, sacó Bedell Muy bien Jara Matías Fernández Ganando Porto Carrero Aquí Baldo Mosquera Le espera Sánchez, le va a entrar Sánchez Le pegó Sánchez Lo mira feo porque lo obligó a jugar Arriba está Humberto Uno que no sabe de dieta porque siempre nos llena de goles Matías Mar González, el centro, está para el ex Y cuando la pelota quemaba Cuando por mi garganta adulterada Venía el cuarto grito de gol La sacaron de la línea Este es el Chico Mar Dentro fuerte Peña La ronda dice que será Tiro libre, me parece que le dieron un cross cortito A ver Este es el anterior El centro perfecto Y este cabezazo que no es bueno Pero que descoloca absolutamente A Julio Porque claro, él espera el cabezazo fuerte al primer palo Y ahí lo pilla contra pie Tiene que salvarlo de alguna manera Mosquera En la línea para los minutos del segundo tiempo del partido a través del CDF El señal premium está galeando Chile 3 a 0 Vendrá al centro Tiro cabezazo de Dayro Moreno elevado Y enfrenta de local a Bolivia Para Argentina quizás un poco más complicada la pista Porque va a encontrar seguramente un Perú agrandado Este es Zúñiga Media vuelta de Zúñiga Se frenó Zúñiga Moreno Dayro Moreno Este es Zúñiga Va a entrar Zúñiga Se quiere meter en el área De zurda Le pegó Era buena la idea Menos mal que le dio torcido Manchado Desviado Para el centro central Ya está en terreno del equipo chileno Abierto está Tresor Moreno Al piso Vidal Entra espulcramente Tocó para Estrada A correr Mar González Cuando quiere se va a encontrar otra vez con Luis Amaranto Perea Lo deja atrás La hizo bonita Tocó para Vidal Va a entrar Matías Era lo que te faltaba Matías Golazo Gol 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 Golazo De la Roja Lo había dicho bien el Zapremio Brasil Tuvo una semana espectacular El Peluso en las prácticas Pellegrini dijo Este año será su año en Europa Como para ir reencontrándose con su mejor juego Tiene calidad Le sobra talento Fue el mejor de América Y es hora que se vaya consagrando Y siendo reconocido en todo el mundo Está devuelto Matías Matías Y el 4-0 Matías Y la locura total en Ñuñoa Estamos golizando Y estamos Y estamos Por el camino correcto Está de vuelta Matías Tú lo has dicho Recuperar un jugador de la importancia de Matías Fernández Consolidarlo como el conductor de Chile Como el hombre importante Como el hombre del medio Una jugada colectiva espectacular Desde Mar González Pasando por Vidal Que la deja ahí En la especialidad de Matías Fernández Los tiros de media distancia La potencia Una pelota imposible para el arquero Agustín Julio Y prendió a la gente Dayro Moreno Qué noche va a tener Viedma Que está de cumpleaños Qué noche va a tener Enrique Viedma El hombre de los números Acá en el CDF 123 cumpleoños Como estadístico Balón por fuera Moreno Acá está Dayro Biciclista de Moreno Moreno le pegó Cerca No queremos No queremos No queremos Es una labor muy importante Mucha gente Detrás de las pantallas Estamos viendo Gonzalo Fierro tiene más marca Es un hombre que baja más Que recupera más balones Viene el centro del Perú Samatías Fernández Un pivoteo Su aso La pelota se paseó La pelota quemaba Este es Vidal Ganando Julio El equipo colombiano Siempre Vidal La estrada El Chico Mar González Y otra vez le entra fuerte Pería Mosquira Le cuesta salir a Colombia Muy bien Muy bien Ganaba Contreras Me parece Muy bien Pero cobró Infracción El árbitro del encuentro Jorge Larrión Dice Tiro libre Demareció Y lo terminó Cuando el reloj Marcaba justo Los 45 Del segundo tiempo Nada de adición En una noche De ilusión Era un partido Que no podía perder Chile Como para seguir creyendo Los tres puntos Se quedan en casa Y es hora Muchachos Que empecemos A roncar Acáñuñua Ganó Chile Goleó Colombia En una noche fría Por 4-0 En la octava fecha De las clasificatorias